Hace su cuenta, Mr. G. 3, 2, 1, va. Medio de transporte que va por las vías del río. Tren. Movimiento sísmico cuyo epicentro se localiza en tierra firme. ¿Cómo? Movimiento sísmico. ¡Termato! Ok, utensilio para pinchar o recoger los alimentos sólidos. Repite, por favor. Utensilio con la letra T, para recoger los alimentos sólidos. Tenedor. Ok. Un dispositivo compuesto por teclas se usa para escribir. ¿Teclado? Sí. Animal lento que tiene un caparazón. Tortuga. Ok, imagina que sirve para realizar huecos en la pared. Eh... Taladro. ¿Cómo? Taladro. Ok. Un minuto. Dios nórdico que anda con un martillo. ¿Cómo? Dios nórdico que anda con un martillo. Tortuga. Sí. Instrumento musical de viento. Flauta. No, otra. La trompeta. Ok, correcto. Tejido de red que forma la araña con un hilo muy fino que produce ella misma. ¿Cómo? Tejido de red. ¿De la araña? Sí. ¿Dónde se ven los programas emitidos por América? ¿Ah? ¿Dónde se ven los programas emitidos por América? ¿Dónde los ves? Televisor. Sí, correcto. Red social con logo de pajarito. ¿Ah? Red social con logo de pajarito. Twitter. Ok. Papá Noel se moviliza en un... Papá Noel se moviliza en un... Troneo. ¿Ah? Está bien. Cambia la vocal. Papá Noel se moviliza en un... ¿Qué se puede hacer? Veinte... Trineo. Ok, trineo. No, vale, está. Objeto que tiene tres ruedas. Triciclo. En el desayuno, el té, el café y la leche se sirven en... Taza. Ok, correcto. Se coloca en la parte superior de un objeto para cerrarlo y así no se derrame. Termo. Se coloca en la parte superior... Tapa, tapa, tapa. Ok, instrumento para cortar... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Perfecto. Ahí. ¡Tiempo!